Bueno Ariel, era más o menos una nota que te debíamos porque jugaste el lunes pasado la final de Relá en Garro, ganaste, saliste campeón no había nadie en el circuito ahí para agarrarte y bueno, y ahora ya estás en otra semifinal, venís a Pugli en octavo Sí, la verdad no lo podía creer, justo me agarra la huelga de mi camarón de la post Claro, sé que el lunes es un día complicado y es el día de descanso de muchos de ustedes y bueno, me pusieron justo la final ahí y bueno, nada, la gané, la verdad, bueno, hablando un poco de lo que fue de Relá en Garro, fue la verdad un partido raro o sea, todavía no me siento cómodo jugando una final, ya perdí dos y esta es la primera que gano pero bueno, por suerte la pude sacar adelante y estuvo buenísimo Y bueno, y ahora ya tenés, te sacaste de encima Te saqué el karma El karma de encima y ahora estás ahí nomás de otra Sí, estamos bien, estamos en tres torneos donde estoy bien y ahora ya pasé a semifinal y bueno, este, nada, hubo un partido donde donde, bueno, nada, fue raro porque empecé 2-1 abajo y después, este, 2-1 porque se cortó por lluvia y después retomamos el partido, nunca me había pasado una cosa así y él estuvo como 40-0, 40-15 para ponerse 3-2, 3-1, perdón y bueno, se lo pude dar vuelta y ahí se cayó anímicamente y empezó a combatir muchos errores yo trataba de meter el primer saque, me saqué muy bien y la verdad que lo saqué adelante 6-2 y el segundo set empezó a parejo y después ya me escapé a 6-2 también Fue más rápido de lo que esperaban, ¿verdad? Sí, 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 más que había un partido previo que había sido muy largo con él y la verdad, buenísimo Bueno, ¿para cuándo vamos a ir al perlodo en séptima? Y estamos, bueno, este es el último año de octava, son los últimos torneos ¿Año? Me parece que te estás quedando, te estás siendo un poco largo Ya estamos casi terminando, igual que es para el máster, voy a clasificar para el máster y yo supongo que sí, bueno, no sé, voy a anotar algunos torneos en séptima Bueno, joya y felicitaciones por el Gran Slam Bueno, muchas gracias